Los grupos municipales de PSOE y ahora Guadalajara presentarán al Pleno de mañana una moción institucional muy similar a la del mes pasado para declarar a la ciudad de Guadalajara libre de trata y de prostitución. Esperan que esta vez Ciudadanos, el único grupo que no apoyó la moción en septiembre, voté a favor. Lucía de Luz, portavoz socialista, explicó las razones que llevaron a Ciudadanos a no apoyar la moción. Una de las razones que Ciudadanos esgrimía para no apoyar nuestra moción institucional es que no toda la trata es explotación sexual, cosa que obviamente sabemos. La trata es más que explotación sexual, pero es que precisamente estábamos hablando de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución es la más numerosa dentro de esta explotación sexual. Y Ciudadanos quería que quitáramos de nuestro texto todo lo que tuviera que ver con la prostitución. También nos dijo que quería que se quitara todo lo que tenía que ver con la prostitución porque ellos dicen que no todas las mujeres que se prostituyen lo hacen obligadas. Y por ello, sus argumentos no les convencieron. España es uno de los principales destinos de tráfico de trata de personas, de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Un 39% de los hombres en España consumen mujeres, consumen prostitución y el 90% de las mujeres que se prostituyen en España, 9 de cada 10 mujeres, lo hacen víctimas de la trata. Con lo cual, estos dos argumentos no nos convencieron. La portavoz del PSOE propone acabar con la demanda para que decaiga la oferta de prostitución. Creemos que es necesario educar a la ciudadanía, a nuestros niños y nuestras niñas en los colegios, a que los hombres no tienen derecho a comprar mujeres. Si esto es criminalizar al cliente, pues sí, efectivamente, tienen toda la responsabilidad. Además, algo de lo que Ciudadanos sabe muy bien, que es la economía de mercado, pues esto es la oferta y la demanda. Cuando aniquilas la demanda, deja de haber oferta. En nombre de Árabe Guadalajara, Elena Lagoisa aclaró cuáles son los puntos concretos que llevan al pleno de mañana. Planteamos, primero, la adhesión pública a las realidades libres de trata. Segundo, diseñar una campaña periódica de publicidad para sensibilizar sobre la prostitución como que es una forma de violencia de género y la protección sexual de las mujeres y visibilizar la responsabilidad del cliente buscando deslegitimar socialmente su abuso. Tercero, modificación de la ordenanza municipal de convivencia. Cuarto, exigir la aplicación real de la ley persiguiendo el tráfico y a los proxenetas. Cinco, poner en marcha campañas informativas en los centros educativos sobre la realidad de las mujeres prostituidas y sobre los hombres que participan en ello comprando sus cuerpos. Y seis, prohibir la publicidad sobre prostitución en todos los soportes publicitarios fijos o móviles, en el término municipal y no contribuyendo con aquellos medios de comunicación que la promuevan. Por su parte, Angélica Matías, responsable de la IETI en Guadalajara, ratificó los datos ofrecidos por ambas formaciones y manifestó su deseo de que se apruebe la moción por unanimidad para luchar contra la trata de mujeres y la prostitución.